Mi nombre es Nicolás Arata, soy director del área de formación y de producción editorial de Claxo y en esta oportunidad tenemos el enorme gusto de compartirles una nueva iniciativa del Consejo Latinoamericano y de la Universidad Pedagógica Argentina, que es este repositorio a propósito de los 100 años de la Reforma Universitaria de Córdoba, 100 textos fundamentales sobre la historia de la Reforma, del movimiento reformista y de la Universidad Latinoamericana, cuya curación estuvo a cargo del profesor Darío Pulfer de la Universidad Pedagógica. En el repositorio que presentamos, los especialistas, docentes y alumnos podrán encontrar materiales del mismo proceso reformista y de lo que se produjo en las décadas siguientes. Tanto documentos, reflexiones, estudios en torno a la Reforma y sus itinerarios, no sólo en la Argentina sino también en el resto de América Latina. Consideramos que resulta fundamental reponer estos materiales que resulta difícil conseguir o consultar, tenerlos reunidos, ordenados. Repone no sólo la base material sino la posibilidad de entablar un diálogo distinto con los mismos desde las preguntas que hoy nos hacemos. Trabajar sobre material histórico no es visitar algo muerto o yacente, sino acercarse a él con nuevas preguntas. En el material se encontrará la historiografía fundamental, las distintas matrices que interpretaron este fenómeno y su recorrido en estos 100 años y nos abre nuevas perspectivas y nuevos elementos para el debate que la Universidad Latinoamericana necesita en el día de hoy. Por definición, un archivo siempre es incompleto, nunca termina de suturar, nunca termina de cerrarse. Entonces es también esta selección que encontraron aquí una invitación a que ustedes puedan completar, que puedan proponer, que puedan acercarnos otros textos fundamentales de nuestra América que se hayan producido teniendo como eje la reforma universitaria. Entonces, en el correo que figura aquí estamos recibiendo esos materiales y por supuesto también sus comentarios, críticas e ideas y sugerencias respecto de este sitio. Van a ser todas ellas muy bienvenidas. Un autor decía que la reforma universitaria haya sido el hecho o el acontecimiento de carácter regional latinoamericano que continuó al de la independencia, como un hecho así globalizante, totalizante. Y esa dimensión regional latinoamericana se puede concebir desde dos aspectos. Uno, primero, en los contenidos mismos del proceso reformista en el que esa vocación latinoamericanista ya se expresaba. También en la idea de recuperar lo propio, lo específico, aquello que hacía a la identidad y a la distinción de estos pueblos latinoamericanos. Y el segundo aspecto es la propagación o la irradiación, la proyección que tuvo la idea reformista en otros centros universitarios de América Latina que hicieron de esa idea, de ese movimiento, de esa primera reforma un camino que siguió recorriendo la región durante largas décadas. Entonces, queremos con estas primeras palabras de presentación invitarlos a que visiten este archivo, a que lo recorran, a que se reencuentren con algunos trazos de, insisto, los legados más interesantes y algunos de los textos más vehementes que ha producido el pensamiento social latinoamericano. Como les decíamos en el inicio, una iniciativa conjunta del Consejo Latinoamericano de la Universidad Pedagógica, que tienen como parte de una vocación también universitaria, pero no solo universitaria, sino también político-cultural, la de difundir estos legados, la de ponerlos a disposición también de nuevas generaciones para que ese encuentro entre el presente y el pasado se produzca y de ese encuentro también sigan resurgiendo nuevas ideas, nuevas preguntas para las reformas universitarias que vendrán.